¿Quién es? Lionel Sebastián Scaloni es un futbolista y entrenador argentino que dirige a la selección de fútbol de Argentina. Se desempeñaba como lateral o volante por la derecha. Lionel nació en la ciudad de Pujato, provincia de Santa Fe en 1978. Trayectoria Scaloni dio sus primeros pasos en el club esportivo Matienzo de Pujato, hasta que su padre, Ángel, quien lo entrenó allí y muy respetado por su duro carácter que sin dudas influyó en su personalidad, lo colocó primero en Welles Old Boys en el año 1994 y luego en Estudiantes de la Plata en 1996. En Deportivo La Coruña su debut fue nefasto. Ingresó y a los tres minutos lo sacaron debido a que echaron al arquero. Con el club coruñés consiguió un campeonato de liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, además de alcanzar las semifinales de la Champions League en 2004. En 2006 prefirió ser cedido a préstamo al West Ham, jugando de titular. Luego pasó al Racing de Santander donde fichó el 13 de septiembre del 2006 jugando 31 partidos, todos de titular. El 30 de junio de 2007, fichó por cinco temporadas con la Lazio. El 25 de enero de 2008, se le cedió al Mallorca por una temporada y media donde logró disputar 38 partidos. Finalmente en enero de 2013, con 35 años, Scaloni fichó con Atalanta Calcio donde jugó 17 partidos en un lapso de dos años hasta su retiro definitivo, en junio de 2015. Trayectoria como entrenador. Sampaoli fue convocado por la AFA, y ahí fue Lionel Scaloni, como analista de rivales. Luego de la renuncia de Sampaoli, Scaloni pidió seguir en la AFA en el área de juveniles y fue designado junto con Pablo Aymar para dirigir la Sub-20. Scaloni logró clasificarse campeón con la Sub-20 en el torneo de la Alcudia 2018 tras vencer a Rusia por 2-1, gracias a esto Scaloni asume el cargo de entrenador de la selección mayor. En el interinato, Scaloni se destacó por comenzar un proceso de renovación generacional de la selección absoluta. El 29 de noviembre, Scaloni fue ratificado como el director técnico definitivo de la selección argentina por el presidente de AFA, Claudio Tapia. En la Copa América 2019 logró el tercer puesto, ganándole a Chile 2-1. En la Copa América 2021 jugó la final con Brasil, en el Maracaná, donde con gol de Di María, asistido por De Paul, se logró ganar la Copa América 2021 después de 28 años sin títulos, consiguiendo también Scaloni su primer título como entrenador. En septiembre de 2021, Conmebol y UEFA anunciaron que se disputaría una nueva final entre el campeón de América y el campeón de Europa llamada finalísima. Argentina le ganó 3-0 a Italia llegando a los 32 partidos invictos con la selección superando el récord de Alfio Basile. Al ganar la Copa América Scaloni dijo, es una Copa América diferente y difícil, muy difícil. Ganarse así ha complicado pero al final lo conseguimos. La verdad es que desde el momento en que quise ser entrenador lo tomé como algo natural. Es un título importantísimo, claro, pero sobre todo para la gente que es la que sufre por nosotros. Esto es más para ellos que para mí. La vida de entrenador no me va a cambiar pero a los jugadores sí. Y después de esto puede haber un antes y un después. Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.